Esto y aquí, sal por ti, siri y tanto no que os no les hablamos de tus espíritus y bien. en un lugar donde no lo hicimos, lo que hicimos, lo que hicimos para la nueva sobre el tema. Pero, hay gente que el hombre tiene que estar contando la forma, es que, desde antes, se regresan. Pero, y a mí también, se trata de un hombre que está, de concierto, como si no está ahí. Pero, ¿no se trata del otro? No, yo me voy a hablar de ahí, yo me voy a hablar de qué, yo me voy a hablar de qué, no te voy a hablar de qué. Y no te voy a hablar de lo que. En dos días se pasó, pero esta... pero ahí mismo se pasó. que era a a a ..no, no he pensado nada, no, no lo飛amos y no lo que ha pasado. No manches se mueve. No se mueve. No se mueve nada. No se mueve. No me gusta más. Y es diferente para lo deleqlarado en vivo. Sino ba? Tocomó, ¿verdad? Sí. Pero hay más... Pero... en la misma manera, en la misma forma, no tengo nada más. No, no hubo. se le puse a lalesia. Y nos va a tener que... Noah y Noah, lo que es el escrito y mucho más que se le puse. No, si no, hay nada, que me llenica. Ya va a ser que no, no, no te le puse una, esta la vida. No, 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 yo me lo creo que no lo veo. No, ya va a tener algo como la vida, es que no se le puse, no se le puse, no tengo, yo me lo digo. Pero si no lo digo papar, no, 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 no. Me hablo, me lo cules que pienso. pero bueno, vamos a hablar de eso, pero no podemos saber. Pero aunque sea unitarios, yo voy a dejar que yo meikum. Bueno, ni a nadie, no lo desde que yo sé. Bueno, yo voy a ver si, pero no lo doomletamente. Ya tengo que ser unitario. Así es, pues buda dejarlo. Me refiero a ti, incluso no me refiero a ti. Yo lo he de color. y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.